¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está mi bordo! ¡Qué bonita mi ciudad! ¡Qué hermosa la alegría cuando llegué al carnaval! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está mi bordo! ¡Qué hermosa la alegría! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 En la ribera del océano ¡Has sido el acontecimiento más simpático En mi existencia yo observé, hacia allá marchó el 50% de Gade, con Asadone, y la infeliz de mi madre política que estaba en un estado de moribunda. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ...que si le quita el euro, queda un sonido muy feo. ...que si le quita el euro, queda un sonido muy feo. ...que si le quita el euro... ...que si le quita el euro, queda un sonido muy feo. ...que si le quita el euro... ...que si le quita el euro... ...que si le quita el euro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡José, hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Está mejor que cae! ¡Ay, ay, ay! ¡Está mejor que Clarificano! ¡Qué hermosa mi ciudad! ¡Qué hermosa la alegría! ¡Cuando llega el Cáncer! ¡José, hola! ¡José, hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Escove, rockecay! ¡Ay, ay, ay! ¡Agarra a mi niña! ¡María! ¡Un saludo a mí, Dios mío! ¡Por mi no! ¡Vamos a dar el día cuando llegas el carnaval! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está mi palom! ¡Qué bonito! 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 ¡Qué bonito!